Música Honorable Diamante de San Pedro Mandado por Gustavo Ortiz Música 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 Número 3 para el campeonato de la monta, para Carlos Andrés Peña. Número 3 para el campeonato de la monta, para Carlos Andrés Peña. Número 3 para el campeonato de la monta, para Carlos Andrés Peña. En el porvenir, en tallo, con una marca de monta, Gustavo Ortiz, número 2, Diamante de San Pedro. ¡Vamos! 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 Ternamos! ¡Vamos! 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 Estos dos caballos fueron más correctos que el anterior en la estabilidad al andar, pero si ustedes observan estos dos caballos en este momento, que fueron dos caballos buenos, dos caballos claros, miren los dos caballos en el tren posterior, miren la mecánica del tren posterior de los dos caballos, de atrás hacia adelante, la agilidad de los caballos, ahora miren la cabeza de los caballos, la comodidad de un caballo frente a otro, miren la boca de un caballo, un caballo que no ha trabajado con su boca abierta, reforzada un poco, el otro caballo más cómodo en su embocadura, más tranquilo y eso le produce al caballo mayor agilidad para trabajar y mejor sonoridad en la tabla y marcación permanente. Campeón el 2, reservado el 3. Y se declara gran campeón. Muy bien, ha sido declarado gran campeón, el ejemplar de nombre es Diamante de San Pedro, Alassane, hijo de Cortesano en la vitrina, propiedad de Gustavo Ortiz, montado por el mismo Gustavo Ortiz. Gran campeón reservado para detonante de Ginebra, un hijo de Dulcesueño en Lusitania en computadora del punto, propiedad de Carlos Julio Rivera en Duitama, Boyacá, montado por Carlos Andrés Pérez Pérez y primer finalista, la recuerdo de Besilú, el Moro, hijo del mito del Líbano B.O., propiedad de Criadero J2M en Tavio, Cundinamarca, montado por Yamil Castro. Así ha quedado este gran campeonato y gran campeonato reservado de los caballos del paso finocolombiano. El criadero J2M y el criadero del manantial. Viene del criadero La Bendición en Tavio, Cundinamarca y presenta Yamil Andrés Castro. Felicitaciones señores montadores, de esta manera hemos culminado nuestro primer día de trabajo, estuvimos con la trocha y el galope y el paso fino colombiano. Vamos a despedir al gran campeón y al gran campeón reservado con un fuerte aplauso. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Buena suerte para ti Es mejor solo que estar mal acompañado El pasado ya es pasado Buena suerte para ti